¡Suscríbete al canal! Un toro hecho un buey, artífice de la simiente Eras una vez un viejo tacetín, que de monedas yo hinchí Me lo pidió y yo se lo di, el sudor de mi frente Blanco, negro, ¿quién lo va a contar? Dame la mitad, o estás fuera de la ley, partícipe de los que mienten Escaparon, aire, tierra y mar Insumisos de un país feudal Sumisión, sumisión, soldado y sumisión Dirigente delincuente Volverá, mañana volverá Atarnos por detrás Tiburón, tiburón, estado tiburón Deja en falta a nuestra gente Vivirán sin estado, vivirán Dejadnos respirar Y no nos van a hacer callar Blanco, negro, ¿quién lo va a contar? Dame la mitad, o estás fuera de la ley, partícipe de los que mienten Eras una vez la historia de un país, que vio a sus hijos morir Se los dio y se los quitó, cayeron en el frente Todas las armas fueron a luchar Por la dignidad y el honor de nuestro rey Y la del príncipe valiente Escaparon, aire, tierra y mar Insumisos de un país feudal Sumisión, sumisión, soldado y sumisión Dirigente delincuente Y volverá, mañana volverá Atarnos por detrás Tiburón, tiburón, estado tiburón Deja en falta a nuestra gente Vivirán sin estado, vivirán Dejadnos respirar Y no nos van a hacer callar 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 Gracias por ver el video.